Música Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Harry Potter y el prisionero de Azkaban En el anterior episodio hicimos muchas cosas de las cuales no me acuerdo del todo que hicimos En el anterior episodio, estoy en la clase de hechizos, nos vemos en el próximo episodio Hola clase, soy el profesor Flickwick, bienvenido a Charms Hoy aprenderemos un muy útil de un chico chico llamado Glacius Vamos a ver a quién le gustaría demostrar Harry Potter, solo el amigo Hola Si quieras despegar por esta puerta en la chica de Glacius Glacius es útil para frízar un número de cosas, Harry Ah, ya veo Vamos a empezar con un salamander amazón, ¿sabes? Muy bien Maldito monstruo Cuidado ahora, Harry, necesitas eliminar la criatura y su fuego, déjela un intento Glacius 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 Ves si puedes usar el spell de Glacius para frízar este agua de frío Glacius Muy bueno Congelas esto y congelas todo el río Excelente Guau Es un hielo sólido Esa es la mejor parte, Harry Es hora de ir a un salamander Solo usa los cromos en la izquierda y la derecha para girar Más el control es bastante malillo En las curvas sobre todo Esto da igual Te tocas contrariedos sin ningún tipo de problema No es que te huela ni nada Así que está genial A ver Fuera 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 Y que fuera Ya estas que son fáciles, no lo siguiente, tío Ojo, que secreto Hay dos hijos Pesados Eso se han explotado en la cara, tío No os fastidies Aunque no os Los haya tirado yo Se han explotado Hay que estar muertos ¿Qué es eso que hay? Ah, vale Una grafea ¿Qué es eso negro que hay ahí arriba? Nada No hay nada Pues nada, nos vamos Más allá directamente, eh Has congelado a todo el mundo Esto está bajo Hogwarts Esto no es un poco grande Para estar bajo Hogwarts Solo usarse para una clase En fin ¡Pasteles! ¡Pasteles! ¡Dámelos! No, me tiran grajeas Por algún motivo que no alcanzo a comprender ¡Pasteles! ¡Ah! Muy bien ¡Para mí! Hay que estar atento a los tromos, eh Esto me recuerda al Mario 64 La... La típica... La esta del bol... El despe de hielo, vaya Madre mía ¡Qué miedo! Apenas he matado 50.000 de vosotros Espera, 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 espera Que no sé si el secreto era... ¡No! No sé si el secreto era este o el otro Era este, el secreto Si hay que ir por la baldosa Esto es el secreto ¡Joco! ¡Oh! Madre mía Madre mía No... Vale, ya está Era así, eh Lo otro... La baldosa te iba ahí directamente ¡Me ha quemado! ¡Maldito! ¡Podría haber muerto! Vale, como cojo eso Así, ya está Fácil ahí Oye, tío ¡Colega! ¡Vos locos! Espera, guardamos... No hay nada por aquí, ¿no? No me quiero dejar nada, eh Tres secretos... No estoy, no hay nada Uff Vale, vale, vale Vamos a ir ahora por la izquierda Tenemos que morir Antes de... Llegar al final Vale, espera, espera, espera Quiero morir, quiero morir, quiero morir Ya está, ya está, ya está Por la izquierda lo hemos cogido todo Ahora vamos por la derecha ¡Quiero morir! Para cogerlo todo Harry no diría eso nunca, eh Vale, ahí está De escudo Mío Perfecto Hay más cambios de... Hay más desvíos Más adelante Creo Ya lo digo, esto es muy grande para ser útil en Hogwarts Para ser mínimamente útil esto es muy grande Ya lo veo yo ¡VL tyrola! Durbl hunbl bedlo blo blu blu blub blu bla ¡Oh! ¡Hg Lunch! No hay nada Madre mio Me asusais, eh ¡Victus Sempera! ¡Victus Sempera! ¡Victus Sempera! Ya está. No sé. ¿Qué pretendíais hacer con...? Pero bueno. ¡Ojo! Otro secretito. Muy original. Muy bien. Este, ¿no? Ya está. Que asesino sin piedad, frío y sanguinario. ¡Oh, frío! No le molesta para nada el... ¿Eh? El eliminar a... A seres vivos. En cuanto a cumplir sus objetivos. Que es conseguir grajearse. Y el profesor igual, ¿eh? Ya lo dijimos con Ron Wheatley. Matas... Matas... Matas? O sea, ¿matas? Solo por... 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 por gusto. ¡Matas! Matas. Acabas de matar a ese ser. Matar. Muerto. Caputo. Se acabó. Se... De�ar. Se... 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 O sea... Se... 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 Aquí hemos venido ¡Corre! No llega Y por ahí ¿Por allí? Sí ¡No! Son malos Voy a poner más monstruos Que estos Madre mía Otros cuatro El locurón ¿Qué es lo siguiente? ¿Cinco? Oye, qué asquerosos Es que no me quitan vida, ¿eh? Un petardo Te explota en la cara y pues hace daño, tío Pero no sé Te quita vida Yo digo eso, no sé Te rasgan un poco y no te quita vida Te hace daño Pero el daño no es que No es que a base de No es que Si te dan un golpe Un puñetazo en el hombro Te quita, imagínate Te quita vida No es que a base de darte Cinco mil puñetazos en el hombro Vayas a morir, ¿sabes? Un videojuego En la realidad, digo En fin, dejo de cuestionar estas tonterías Vaya, apenas estaban todos los secretos En una zona como esta Ya están todos, ¿no? Vale Vale, me falta... Un momento Aquí Un, no, un Un este de duende Y hay, y está en Está en esto del hielo De acuerdo Está en el hielo En un, en un punto Vale, a ver ¿Por aquí? Si no está, ya lo digo Hay que tirarse corriendo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Eh... Creo que no, eh No, no, no Vale, fuera, fuera, fuera Por el otro lado Vale, por aquí Vale, no estaba por ninguno De los lados Vale, no, no estaba por ninguno Está más adelante Espero Vale, estará por aquí Madre mía Estamos locos Ahí está Para mí Los tengo todos, ¿no? De Goblins Sí Cinco de Goblins Cinco de este Cinco de... De bruja Este es lo que me ha dado El monstruo sólido Los monstruos Gigante Este lo da Lo de los este Los go... Este Esto es la Hermión Estos son normales Esto Hagrid Y estos y estos No sé Por ahí Están por ahí No Uh Uh Oh, vale Maravilloso Grajeas, bonus Te has pasado Magnífico Magnífico Madre mía Vamos para ruta La vez que veo esto, eh Vamos Pegó la misma ruta, eh Pagámonos Esta es la última vez Que visitaremos la sala De grajeas, bonus Pero ya tenemos Suficientes Pasteles de caldero Y grajea ya de sobra Grajea ya Aunque lo compremos todo Dudo que vayamos a necesitar más ¿Sabes? Y pasteles de caldero Todavía Le va a faltar uno Para toda la... Pero en los propios En las contraseñas Se dan pasteles de caldero O sea que Que siempre lo completas Y ya está Vale Y para mí Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Del medio? Vale Uh, no han dado pasteles de caldero Esta vez Lo del medio A ver Uh Eso pasa cuando Has confido muchas, eh Se pone a tirar basurilla Al medio Madre mía Está rolo, Harry Vale, ya no me da tiempo A irme a ningún lado Por aquí un poco Mía Oh Hasta el infinito Ha quedado muy así, eh Solo yo Mentira Mentira El salamander El salamander El salamander El salamander El blu O la variedad de caldera Volveremos tarde más Porque lo vamos a dejar por aquí Ya tenemos tres desafíos, eh Luego vendrán los exámenes Haremos tres exámenes Y nos vamos Dejo aquí Y en el siguiente episodio No me acuerdo que viene ahora El final ya No me acuerdo Nos vamos Hasta la próxima Seguimos ¡Gracias!